¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico de Avercid y los invito a elevarse conmigo y mirar esta serie de banderines de la amistad de la familia Simpson. Siempre es motivo de algarabía encontrarnos con esta serie de ítems falopa de la familia amarilla más famosa de toda la historia y en esta ocasión nos encontramos con un ítem que es bastante, bastante falopa. Uno está acostumbrado a los stickers, a los pósters por ahí, aunque no he visto demasiados pósters, a los muñequitos, que ya hemos visto varios, pero en esta ocasión nos encontramos ante un ítem por demás enigmático. Estamos hablando de una suerte de banderines con temática día de la amistad, al parecer. Ahora vamos a ver un poco más ese aspecto de estas cositas. Y como decía, son unos banderines hechos de PVC, pareciera. Evidentemente lo que han hecho la gente que los creó tenían alguna planchita de PVC blanca y lo serigrafiaban arriba. Vemos que los colores son siempre los mismos. Acá vemos un verde, que pareciera que está más logrado por la superposición de los dos colores, del amarillo y el cian, que se llega a ver un restito ahí arriba. Después el naranja, el amarillo, un rojo, y nada más. El naranja no sé si también, creo que el naranja también es una superposición de colores, ¿sí? Es el color rojo, que se ve ahí una barrita muy finita, y todo esto es un rectángulo amarillo. Al parecer que tapa los colores y los modifica levemente. Como vemos, esta colección, si se le puede decir, consiste en estos triangulitos, los cuales se les podía hacer un agujerito, algunos ya venían con un agujero, como se ve en el que está acá en el fondo, que evidentemente eran para saludar a a tus amigos o amigas más preciados en el día del amigo, o el día de la amistad, como quieran llamarlo. Aunque por momentos, la combinación de frases, que son bastante bastante graciosas las frases, la combinación de la frase con la imagen, como que no pega demasiado, y que da un efecto bastante confuso, bastante extraño. En esta ocasión, el primer banderín, vemos que dice gracias por todo, amigo, a veces se ponen un poquito trágicos, y vemos este dibujito de Bart, que es una una reversión, digamos, de el famoso dibujo de Bart apuntándote con la gomera, aunque acá le quitaron la gomera. Vemos un Bart agradeciendo, con una carita un poco como de travesura. Acá vemos uno que obtiene un resultado bastante eficiente, es Bart, es Marge Simpson, con un corazón y una frase que dice te quiero, amiga. Es muy corta y muy efectiva. De la misma manera vemos este dibujito de Lisa, también muy contenta sobre una especie de Prado, que dice hola amiga, feliz día. Acá ya vemos uno que intenta ser un poquito más ingenioso, alguien sosteniendo a Maggie, y arriba dice tu amistad me sostiene, feliz día. Acá vemos uno que está destinado evidentemente a amistades basadas en el consumo de sustancias que alteran la percepción, puesto que acá dice Lisa, amiga, feliz día. Y la vemos con una cara como de confusión absoluta, como si estuviera borracha. Y ya empezamos con los con los cartelitos extraños. Acá lo vemos a Homero, también este está bastante simpático, que dice Recórcholis, sos un amigo de ley. Creo que jamás en mi vida llegué a escuchar a alguien usando la expresión amigo de ley. Creo que ni siquiera cuando yo nací ya se usaba esa frase. Este acá tenemos uno bastante extraño, que dice Por tu amistad vivo feliz y Bart con tremenda cara de hijo de puta. Este también es muy extraño, vemos que ya tiene el agujerito hecho. Y me gusta mucho el dibujo de Marge, es un tanto deforme, pero me remite a los primeros capítulos de la serie. Que dice Oh, eres una gran amiga. Y el Oh del principio, como para hacer que tenga sentido con la expresión en el rostro de Marge, ¿no? Al menos acá, cosa que no pasará más adelante, intentaron como hacer eso, que la frase pegue con la imagen. El queridísimo y olvidado Bartman, que está como medio pescado infraganti, y dice A un súper amigo feliz día. Al parecer les gustaba esta imagen de Lisa falopeada, porque la vemos de nuevo repetida, pero solamente la cara. Sos mi amiga del alma. Acá vemos a Bart preocupado, diciendo Sos un re amigo, man. Feliz día. Este es muy lindo, y creo que muy efectivo para el mensaje. Gracias por tu amistad. Son los hermanos Simpson con sus caritas tal vez más tiernas hasta la fecha. Y por último tenemos el que me parece el más gracioso de todos, que es este Homero como con cara de que se está puteando, con cara de re caliente en la cama, que dice tu amistad me hace súper feliz. No entiendo quién le dio el visto bueno a esto, pero lo agradezco porque me encanta esta banderita. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, un video bastante cortito, pero no quería dejar de mostrarles estas pequeñas maravillas con las que pude hacerme. Lamentablemente cuando las compré el lotecito me lo dieron con un par repetidas, dos repetidas, así que hay dos modelos que me he perdido porque había dos modelos más que eran bastante graciosos, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Si les gustan los videos que estamos haciendo compártanlos con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, suscríbanse al canal y activen la campanita para enterarse de cuando subimos algún video nuevo y también síganos en Instagram donde subimos material que a veces nos sirve para algún video y estamos además en contacto. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.